Emocionante Es saber que ahora ya eres parte de mis días Y pensar que hace un tiempo ni siquiera me veías Fue difícil tenerte pero te encontré mi vida Y vaya suerte de tener a mi lado lo que más quiero en el mundo Tengo ganas de amarte y te voy a adorar Por siempre no me va a importar La gente este amor es tuyo Porque voy a cuidar lo juro de este amor Tan tierno que me hace sentir orgullo y que es para mi Tan bueno como respirar tu aliento a la hora de darte un beso y sentir este amor Y es Erick Torres ¡A Juego! Y vaya suerte de tener a mi lado lo que más quiero en el mundo Tengo ganas de amarte y te voy a adorar Por siempre no me va a importar La gente este amor es tuyo Porque voy a cuidar lo juro de este amor Tan tierno que me hace sentir orgullo y que es para mi Tan tierno como respirar tu aliento a la hora de darte un beso y sentir este amor Porque voy a cuidar, lo juro este amor Tan cierto que me hace sentir orgullo y que es para mí Tan bueno como respirar tu aliento a la hora de darte un beso y sentir este amor